¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Lisa. Ya hace más de una semana que no subo un video. Es porque estuve visitando cuatro lugares diferentes para este video, pero creo que valió la pena hacerlo para mostrarles aquellos lugares que son muy especiales e interesantes. Les voy a presentar cuatro lugares diferentes para hacer las compras en Corea. El primer lugar se llama Honde, ya los había enseñado una vez. El segundo lugar se llama Hwangjangshijang, que es un mercado tradicional de Corea. El tercer lugar se llama Hwangjyoshijang, donde venden cosas usadas. El último lugar se llama Hwangjangshijang, que es un centro comercial subterráneo que está en un terminal de autobuses. Y cada lugar tienen diferentes estilos y venden diferentes cosas, así que quiero que ustedes vean hasta el final de este video para que puedan estudiar un poquito más acerca de diferentes mercados que existen en Corea. Les voy a enseñarles primero el Honde. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Adivinen dónde estoy? ¿O ya les dije que estoy en Honde? Honde es un barrio universitario, entonces todas las cosas que venden son cosas juveniles, muchos peluches, muchas cositas como para hacer regalos, como cositas con diseños que les gustan a los jóvenes. En el video pasado yo les estaba contando que estoy comiendo cosas de otros países, esta vez fui a un restaurante de India donde el dueño era de allá y probé por primera vez un curry de India. Esto, esto parece como tortilla, esto se llama naan en India. Wow, está muy grande, no sé si podría comerlo todo. Pues vamos a ver qué es lo que 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 es. A ver, dice que se come con las manos y este es el curry. Ay, está cayendo. Pues este es el curry. Me enamoré de la comida de India. Está muy rico, muy rico. Este arroz, este es el arroz de azafrán. Dice que esto es un yogurt de India. Esto va a ser una de las comidas favoritas mías. Me encantó. Qué bueno que cogí una hora que no hay nadie aquí. Yo estoy solita, como si yo hubiera rentado el restaurante entero. Todo lo que comí y me gustó mucho el restaurante, la decoración y todo. En Hongdae también pueden encontrar cafeterías con decoraciones muy lindas y tienen una parte para tomar las fotos. Pues esta vez fui donde había muchas flores y me encantó muchísimo ese lugar. Me encantó. Esta cafetería tiene muchas flores, especialmente las flores que están secas. Y esta es una bebida de sabor rosa. Voy a probar. La verdad sabe rosa. Este sitio es exactamente para las personas que les gustan las flores. Había flores por todas partes, menos el piso. Entonces cuando entré sentí que estaba rodeada de muchas flores. Me sentí muy bien en ese lugar. Y allí pueden tomar muchas fotos. Muy lindas. Y la bebida estaba muy buena. Me gustaría volver otro día para probar otras bebidas más. En Hongdae también pueden comprar muchas ropas baratas. Hay una calle donde venden solamente ropas. Muchas ropas. Las tiendas están como escondidas. Por ejemplo, por fuera, como que cuando ven una entrada se ve muy pequeña. Pero cuando entran adentro, cuando bajan con la escalera abajo, ellos tienen la tienda muy grande y adentro pueden encontrar ropas que están a la moda. En el segundo lugar donde les voy a presentar se llama Hwangjangjigang. Es un mercado tradicional de Corea. Es un lugar como... Yo no soy muy buena explicando las cosas. Mejor les voy a poner el video. VASHIMA Música Pues como ustedes pudieron ver En ese lugar hay muchas comidas Música En ese lugar comí Mandu Que es la empanada coreana Voy a comer una comida que se llama Mandu Que son unas empanadas coreanas Y son estos Lo que tiene dentro es 6 empanadas de esto Cuesta alrededor de 5 dólares Música 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 El mando de kimchi Esta un poquito picante Pues ahora voy a probar La empanada de carne Pero al parecer Creo que tiene un poco de vegetales también Música 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 ¿A quién le gustaría usar estas chanclas? De última moda. ¿A quién le gustaría usar estas chanclas?